Hola, ¿cómo están amigos de Oscar TV? Bueno, hoy les voy a hablar de una mala noticia. El actor Paul Walker falleció el día de ayer, 30 de noviembre. Yo ayer estaba en el teletón ayudando a los niños. Y bueno, llegué a mi casa y me enteré de esta noticia. Y bueno, pensé que era una broma, una mentira, porque mucha gente en internet dice cosas. Pero bueno, estuve investigando y sí es verdad. Paul Walker murió. Y él es el actor de Rápidos y Furiosos. También ha estado en otras películas. Y bueno, lo siento mucho. Este actor iba en su Porsche, en Santa Clarita, ahí por Los Ángeles. Y bueno, pues mis respetos a sus familiares. Y bueno, pues hay que seguirle echándole ganas a la vida. Y no hay que manejar rápido. Y bueno, no hay que tomar, porque él murió en un accidente automovilístico. Y bueno, no tomen y manejen con cuidado, por favor. Yo soy de Oscar, me tengo que ir. Suscríbete a mi canal y dale me gusta. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.